¿Cómo andan amigos de YouTube? Hoy vamos a hacer un entrenamiento de pecho y espalda y la idea es explicar cada ejercicio para que ustedes puedan ponerlo en práctica, entenderlo y a su vez sacar la mayor partida. Lo primero que hago siempre es una entrada en calor. Entro mucho en calor en la articulación del hombro, que es una articulación muy demandada en estos ejercicios. Siempre al comienzo hago un poquito de movilidad de hombro con bastón, en el cual por ahí puedo contar repeticiones o tiempo de trabajo, tranquilamente. Luego por ahí paso a otro ejercicio en el cual se le puede decir barquito, se le suele decir, en el ámbito de la kinesiología también. Un poquito de movilidad, un bastón. Y después podemos seguir con un movimiento como si fuese un movimiento circular alrededor de nuestro cuerpo, en el cual también seguimos entrando en calor la articulación del hombro. Y luego lo que hago es pasar a un trabajito en poleas de rotadores internos y rotadores externos. También para trabajar lo que se llama el manguito rotador. Luego hago un trabajito de dominadas, con agarre, en un agarre prono y hago un trabajito de flexiones de brazos. Esa es mi entrada en calor. Seguime que la seguimos haciendo. Segundo ejercicio de la entrada en calor. Lo que hacemos es un trabajito de rotadores internos. Acá es muy importante que se centren en el trabajo explícitamente. Que no nos enfoquemos en encarar el peso. No nos va a servir nada. Estamos en la entrada en calor. Esto lo que hace es que después cuando trabajemos tengamos menos dolencias y menos posibilidad de contraer una lesión. Lo hacemos tanto de este lado como del otro. Recuerden siempre pegar el codo al tronco. Que no sirve de despegarlo. Controlar tanto la ida como la vuelta. Bien controlada. Estos rotadores internos. Ahora hacemos un trabajo de rotadores externos. También mismo tempo de ejercicio. Controlar de un lado y del otro. También manejo repeticiones o tiempos de trabajo. Ahora lo que vamos a hacer es un trabajito en dominadas. Para ya también llevar un poquito de sangre a la musculatura que vamos a trabajar. También suelo hacer entre 8, 10 o 12 repeticiones. Eso lo suelo combinar con unas flexiones de brazo. Y ahí tenemos el primer bloque de entrada en calor. Que suelo hacer entre 2 y 3 vueltas. Entonces es muy importante que hagamos todos los ejercicios a conciencia. Para entrar bien en calor en la zona y los músculos que vamos a trabajar. Primer ejercicio vamos a hacer un trabajito de aperturas en polea simulando una máquina pec-deck. O sea, si en tu gimnasio vos tenés una máquina pec-deck, trabajá el primer ejercicio en máquina pec-deck. Es mucho más estable. Acá es muy importante que hagamos una extensión toráxica. O sea, pegarnos y sacar el pecho hacia adelante. Esto nos va a permitir trabajar bien en el pectoral y que no se lleve mucha partida en deltoides. La gente lo suele hacer así. Se va hacia adelante, se ayuda con el tronco y eso le quita muchísimo trabajo al pectoral. Ese es el primer ejercicio que vamos a hacer. En este primer ejercicio, en el cual yo simulo un trabajito de máquina pec-deck, hago unas aperturas o las poleas en este caso. Manezco una dosificación de 4 series hasta 15 repeticiones por cada serie. La idea de este primer ejercicio es seguir llevando sangre a la musculatura del pectoral. Para poder después entrenarlo muy tranquilamente, digamos sin ninguna complejidad, en el banco plano. Segundo ejercicio, pero para espalda. Vamos a hacer un pullover, en este caso en polea. Es muy importante varias cosas. Primero, que cuando hago la tracción, no lo hago totalmente vertical. Le quito muchísimo recorrido. También, fíjense los apoyos de los pies, anchos de cadera. Así estoy mucho más equilibrado, más estable. Y flexiono lo que es el tronco. Y ahí hago la tracción. Para sacar la mayor partida, en este caso al dorsal ancho también, y hacer una buena extensión de hombro. Que es una de las funciones del dorsal ancho, extender el hombro. Ese es el segundo ejercicio en esta primera combinación, en la cual hacemos unas aperturas en polea, simulando la máquina payback, y un trabajito de pullover. En este segundo ejercicio, en el pullover, también manejo unas 4 series entre 10 a 12 repeticiones. Pero lo que yo siempre les digo a ustedes, chicos. En este caso, las repeticiones no son lo más importante. Lo más importante es en tener una intensidad alta. No importa si haces 6, 8, 10, 12 repeticiones. Por ejemplo, la ciencia dice que hipertrofia se genera entre 6 a 35 repeticiones. Entonces, lo más importante es la intensidad, estar cercano al fallo muscular. Yo, en este caso, al estar hablando, mi intensidad no es tan alta. Entonces, también tengan en cuenta que manejo cargas un poquito más ligeras. Entonces, en este segundo bloque de ejercicios, vamos a hacer un trabajito en banco plano para estimular o enfatizar, mejor dicho. Recuerden, nosotros podemos enfatizar el trabajo en una región, no aislar. Vamos a enfatizar más el trabajo en la región external, lo que sería el pecho medio, que se le suele decir. Aquí es muy importante los apoyos. Nosotros vamos a tener 3 apoyos. Los dos pies, el glúteo y nuestras escápulas en el banco. En los pies lo que van a hacer es un trabajo de tracción hacia allá, la fuerza nuestra. Lo que nos va a tender a, por fuerza de reacción y acción, es que nos tiende a ir para allá. Entonces, con las escápulas, al clavarlas, nosotros podemos tener una buena estabilidad de piernas, glúteos y escápulas. Lo que se llama el famoso leg drive, pueden hacerlo o no. Yo lo suelo hacer un poquito, hago un poquito de extensión toráxica. Apoyo las escápulas y ahí hago fuerza con los pies en el suelo. Saco la barra y ahí voy hacia abajo. Acá pueden tocar o no. Lo ideal es que no hagan esto. Que se ayuden con el empuje en el tórax. La idea es infinamente tocar y subir o pueden dejar un pequeño espacio y subir. Ese es el segundo bloque de ejercicio que yo hago, en este caso el pectoral. Que lo combino con una tracción vertical en dorsalera. Acompáñame a verla. Segunda combinación, junto al barco de piernas, hacemos unas tracciones verticales. Aquí es muy importante condenar la fase excéntrica, la vuelta, y darle uno a dos segundos. La concéntrica, la bajada, podemos tranquilamente hacerla en un segundo. Aquí lo que buscamos es una buena extensión de hombros para estimular correctamente el dorsal. Las dosificaciones en estos dos ejercicios, en el caso del banco plano y en el caso de la dorsalera, lo que hago es también cuatro series. Pero a diferencia de los primeros dos ejercicios, hago 12, 10, 8, 8 en repeticiones. Y lo que busco es, a medida que voy bajando las repeticiones, voy subiendo carga. Entonces busco acercarme un poquito más a esa tensión mecánica que es lo más importante para generar hipertrofia. El tercer bloque de ejercicios, en este caso, voy a hacer unas poleas de movimientos ascendentes, de abajo hacia arriba, para estimular la región clavícula. Recuerden, como dije al principio, nosotros estamos enfatizando que no es largo. Los primeros dos ejercicios del pectoral, lo que hicimos fue énfasis en la región esternal del pectoral. Voy y aprieto arriba. Bueno, es muy importante, la vuelta lenta y controlada. Saco pecho y junto arriba. Pueden hacerlo así, parados o también en un banco, para mayor estabilidad y a mayor estabilidad, mayor capacidad de aplicar fuerza. Este es el ejercicio que vamos a hacer de pecho en el bloque 3. De espalda vamos a hacer un remo bajo, en el cual ustedes pueden hacerlo en máquina o yo en este caso lo voy a hacer un remo bajo en la polea. Es muy importante dos cosas acá. Que inclinen el tronco, ahí lo que van a hacer es una rotación homolateral. Cuando yo hago la rotación homolateral ya el dorsal se empieza a activar y lo empiezo a sentir. Y acá es muy importante el agarre que uso. El famoso agarre de remo gironda lo que hace es traccionar y provoca una rotación, en este caso en la articulación del hombro. Y además tenemos como tope nuestro estómago. Lo que nos va a permitir el trabajito con una polea y un trabajito unilateral es mayor recorrido y mayor extensión, en este caso el hombro. Por lo cual vamos a trabajar muchísimo más nuestro dorsal ancho. Esa sería la combinación del bloque 3, que también hago 4 series. Pero en el caso de las poleas le meto mayores repeticiones, entre 12 y 15. Y en el caso del trabajito de remo bajo unilateral manejo un rango de repeticiones de 8 a 12 aproximadamente. Cuarto y último bloque, lo que hago es un trabajito de poleas altas en un movimiento descendente, trabajando más lo que es el as abdominal, la parte del pecho inferior. Que mucha gente lo trabaja en banco leclinado y a mí realmente no me gusta el banco leclinado. Me parece un ejercicio muy poco estable, muy difícil de progresar y a su vez puede cambiar siendo lesigo para la articulación del hombro. Entonces yo prefiero que hagamos un trabajito de poleas descendente para trabajar el as abdominal. Este trabajito lo combino con un serrucho y es muy importante en este caso que manejemos un banco de repeticiones entre 4 series a 15 repeticiones aproximadamente. Y también con la misma primicia de todos los ejercicios, buscando apretar abajo y que la vuelta sea controlada. Siempre prioricen la técnica antes que el quilaje. Recuerden que como yo les dije, en este caso por ahí no estoy yendo a una intensidad muy alta porque estoy hablando con ustedes y explicando por qué hago tal ejercicio. También por ahí en un cuarto bloque de ejercicios pectorales pueden hacer un preso inclinado, pero ahí estaríamos igual de vuelta trabajando lo que sería el as clavicular. Por esto en este caso seleccioné otro ejercicio para enfatizar el trabajo en diferentes porciones. La parte external en los primeros dos ejercicios, la parte del as clavicular en el segundo ejercicio que ahí podríamos haber hecho un preso inclinado. Y la parte del as abdominal en lo que es estas poleas descendentes. Es muy importante en el trabajito en serrucho dos cosas. Primero nuestra postura que tiene que estar con los apoyos en ambas piernas, el brazo a la altura de nuestro hombro y ahí realizamos la tracción. Y la tracción tiene que ir hacia nuestro, que puede ser nuestro bolsillo o nuestra cadera. Mucha gente tracciona hacia acá, hacia la región del tronco, el pectoral. Y lo que hace es enfatizar el trabajo en el bíceps. Hay mucha tracción, hay mucha flexión de codo y poca extensión de hombro. Nosotros tenemos que buscar hacer la extensión de hombro. Y ahí aprieto arriba y voy a sentir el dorsal. También aquí lo que hago es manejar cuatro series, pero en un rango más bajo de repeticiones. Entre ocho, diez y doce repeticiones, variando la carga. Es muy importante para finalizar este video, ya los dejo tranquilos, que ustedes manejen un volumen de trabajo acorde a sus objetivos y acorde a donde ustedes se encuentran, ya sea en principiantes, intermedios, avanzados. No hagan un volumen de entrenamiento muy grande, que ustedes estén mucho tiempo en el gimnasio. Eso le va a provocar una cosa muy importante, que va a hacer que la intensidad de sus ejercicios sea muy baja. Y por ende, no van a poder generar una adaptación positiva a lo que es la hipertrofia. Es muy importante que ustedes bajen el volumen, pero que entrenen intensos. Por favor, déjame tu comentario, que si te gustó el video, que te gustaría seguir viendo los videos. Y suscríbete. Saludos. Saludos.